Bueno, Nuria, aquí el Dr. Livingstone desde Lonely Planet quiere cantarte una canción en Swahili. A ver si te gusta. Si ku ya ku sali wa, fura hi ya leo, fura hi ya Nuria, si ku ya ku sali wa. Y por si acaso no lo has entendido, me voy a coger aquí al gigantillo. Y a la gigantilla y entre Manolete y sus amigos te deseamos feliz cumpleaños.